Estamos de vuelta aquí en Viaje Todo Incluido y amigos de amigas de México Travel Channel Miguel Enrique, estamos viendo imágenes de una ciudad al norte del país en Durango, Gómez Palacio, pues maravilloso la plaza principal, su kiosco bueno pues ahí estamos viendo esas imágenes Visitamos lo que es la segunda ciudad más importante de este estado del cual a veces no se habla tanto pero también desde luego ofrece cosas muy importantes y también Gómez Palacio es una de las ciudades más jóvenes del país fue fundada en 1905, eso quiere decir que pues apenas rebasa el centenario el centenario, exactamente y llamada así en honor a don Francisco Gómez Palacio prócer de Durango que fuera gobernador en dos ocasiones abogado, político en general la universidad también ahí de Juárez en Durango, entre otras cosas todo un personaje, Gómez Palacio es una de las ciudades más importantes de la llamada comarca lagunera su asentamiento moderno comenzó a finales del siglo XIX y en 1894 se comenzó a construir una estación del tren lo que ahora, en lo que ahora es el mero centro histórico de la ciudad de ahí atornó para que empezara justamente la construcción de la ciudad el recorrido se puede comenzar por su centro histórico ahí se puede visitar lo que es la Antigua Catedral y Basílica Menor de Guadalupe en cuya fachada se pueden observar cañonazos Miquel John, cañonazos de bala realizados por las fuerzas revolucionarias de la División del Norte de mi general Pancho Villa exactamente, Doroteo Arango exacto en 1914 además también está la Plaza de Armas y su kiosco considerado el tercero más lindo de México si, o sea eso si se llama la tienda porque por todos lados hay kioscos exacto donde hay un kiosco si, no, bueno, es como un elemento fundamental en cada poblado en cada lugar, en cada sitio y este es el tercero más lindo de México supongo que después del kiosco Morisco aquí en la Ciudad de México si, que es el de Santa María de la Rivera el de Santa María de la Rivera así, bueno, pues también allá regresando a Gómez Palacio de Durango bueno, pues también se puede encontrar el barrio de las Banquetas Altas así se llama el barrio de las Banquetas Altas no quiero saber si es porque la banqueta está muy alta o por qué pero así me dicen a este barrio supongo que sí, ¿no? sí, supongo o sea, que es un escalonzote para que no se te... para que no... bajas en paracaídas exacto una de las atracciones más importantes de este lugar Gómez Palacio y que se ha convertido en emblema de la ciudad es la réplica de la Torre Eiffel lo que mencionabas mira una réplica de la Torre Eiffel haciendo un paréntesis hace algunos años aquí en Ciudad de México bueno, en una zona conurbada había una réplica del busto, la parte de arriba de la estatua de la libertad de hecho, esa historia está en nuestra página, en nuestro portal ah, esa no me la sabía, fíjate que es interesante bueno, pues aquí está la Torre Eiffel la Torre Eiffel no nada más, en ese caso fue de la Torre Eiffel a Gómez Palacio pero en otras ciudades laguneras ha donado otros símbolos franceses porque están muy agradecidos con México y con esa zona específicamente por la bienvenida que les han dado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo no, y basta y que originó también muchas cosas la comunidad francesa en nuestro país en Jalisco también hubo una importante presencia así que saludo afectuoso a todos aquellos galos franceses que están en nuestro país y que este año, dicho sea de paso ya que estamos con Francia y París pues serán los Juegos Olímpicos ya en unos meses Ale France Ale France Ale 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 bueno, en cuanto a sus museos regresando a Gómez Palacio está el recinto de la Revolución una casa antigua y pequeña en la que los rebeldes revolucionarios organizaban las juntas para levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz además, para los más pequeños está el Museo Interactivo El Acertijo mira, está padre un museo similar al Papalote que como lo conocemos está aquí en la Ciudad de México exactamente este museo El Acertijo está en el Parque La Esperanza que es otro sitio que también se puede recorrer es un parque muy grande tengo entendido así que está padre ahí así que bueno finalmente está el Mirador y Monumento Cerro de la Pila sitio histórico en donde se desarrolló una de las grandes batallas de la Revolución Mexicana y que también es conocido como el Cerro de Pancho Villa muy bien pues fíjate ahí está este lugar a veces, reitero de los destinos de nuestro país Durango quizá no se voltea tanto pero tiene ya hablaremos de su momento hay otro lugar en donde han filmado muchas películas sobre todo del Viejo Oeste el CED está adaptado tal cual y bueno pues aquí con ese contexto histórico sobre todo el tema de la Revolución donde se libraron batallas y ahí se gestaban muchas cuestiones ahí está para que lo visiten Gómez Palacio en Durango Gómez Gómez Palacio